Saludos, muy buenas tardes amigos, amigas de 2x3 en TV. Doris Pantaleón y Altagracia Ortiz, contentas de poder abrir nueva vez esta versión del programa especializado en temas de salud. Buenas tardes, amiga. Buenas tardes, Tati. ¿Cómo estás? Yo estoy bien, ¿y tú? Bien, una semana de muchos desafíos para nosotras, de muchas situaciones en el mundo de la salud. De la salud, que es complicado, cada semana que pasa o cada día que pasa vemos que surgen, no cosas nuevas, sino que resurgen los mismos inconvenientes que tanto han afectado al sector salud. Y ahora retomamos el tema de la alta cantidad de población que reciben nuestros hospitales aquí en la capital. O sea, se da la situación que hemos planteado tantas veces de la necesidad de descongestionar. Descongestionar y que funcione una cosa básica, elemental, que es el primer nivel de atención. Que es donde usted va para que el médico de familia o el médico general o el médico en eso atienda, los revise. Y si él ve que usted tiene una cardiopatía, entonces los refiere al nivel que corresponde. Así es. Entonces eso no está preparado en el país. Así es. Y ese es el problema, por eso los hospitales están desbordados de pacientes. Ese es el grave problema, porque es verdad, cuando tú hablas con pacientes que llegan de diferentes pueblos cercanos y lejanos a la capital, que llegan a los hospitales de referencia nacional, vienen la mayoría por cuenta propia. O sea, no es a través de un sistema de referencia y contrarreferencia como debería funcionar en cualquier sistema de salud. O sea, los que menos llegan son los referidos, vamos a decirlo así formalmente. La mayoría vienen por cuenta propia y como tú lo has dicho otras veces, traspasan cuatro, cinco, seis hospitales, grandes y pequeños de todos los niveles, hasta llegar a la capital. Pero ¿con qué se encuentran? Se encuentran con un centro masivo, sobrepoblado. Donde nadie lo atiende como persona, porque son un número más. No pueden, no pueden hacerlo. Hay personas que te llegan, por ejemplo, a las seis de la mañana a tomar un turno. Y cuatro de la mañana, en el caso de Mocoso Pueblos. Y cuatro de la mañana, claro, amanecen en los hospitales buscando un turno y resulta que a veces no lo consiguen y si lo consiguen es para muy tarde. Y eso es esperando, a ver, perdóname, que el médico vaya a esa consulta ese día, o sea, a atenderlo, o sea, es jugándosela como quien dice. Nosotros hemos visto casos en el Robert Ricabral, en el Moscoso Puello, cuando estaba el Aibar también, de gente que venía de Elías Piña. Y tú dices, usted no tenía cerca a Barahona, y usted no tenía cerca a Azua, y usted no tenía el mismo hospital de Elías Piña. El de San Cristóbal. Pero también hay un tema. Recuerdo un titular que hice una vez sobre Robert Ricabral, víctima de su fama. La gente dice, la gente dice, no, porque ahí hacen gente, igual que el Dario Contreras. El Dario Contreras tiene esa fama de gente. Y ayer entrevistaba yo precisamente una madre, esa venía desde cerca, de San Cristóbal, y ella decía, no, que aquí están los mejores médicos. O sea, los hospitales tienen su fama, y es verdad que hay buenísimos especialistas y que resuelven muchísimos problemas. Pero yo pienso que podrían dar mejores resultados si se aplica ese primer nivel de atención, como dices tú. Así es, y ese rostro humano, devolver al paciente ese rostro humano. Bueno, nosotros necesitamos eso, y en ese nivel de masificación que tú describiste en una historia esta semana que escribiste, no es posible en medio de este desorden, es un desorden. Y yo sé que a mucha gente le duele que diga eso, pero es un desorden lo que tenemos del sistema de salud. Pero que eso le trae un reto no solamente al paciente, que tiene que esperar horas, pero es a las administraciones de los mismos hospitales. Porque yo estoy segura que todo el que está dirigiendo un centro de salud quiere tener los mejores resultados. Sí, pero no pueden así. Y que el paciente se sienta contento, y que los resultados al final todos sean buenos, los indicadores, las mediciones, pero así no se puede. Bajo esas circunstancias sería imposible. Igual, y entonces tú ves, a ti te da la impresión de que nosotros somos un país gravemente enfermo, porque todos los centros están llenos de pacientes. Así es. Porque si vamos al tema que trataremos más adelante hoy también, los centros están llenos. En el caso de la diabetes, que lo veremos más tarde el tema. Y esos centros especializados. Esos centros especializados. Pero si vemos las enfermedades, aquí hay muchísimas enfermedades diarreicas. Sí, comunes. Los problemas respiratorios. Sí, que no deberían llegar a un hospital de tercer nivel. Que no deberían llegar a un hospital de tercer nivel. O al puro Gruyón, en Santiago, que también a veces nos concentramos solamente en nuestros hospitales de aquí del Gran Santo Domingo. Pero pasa igual en las grandes ciudades. Pero en esas grandes ciudades también se da la misma situación, sobre todo en Santiago. Sí, ¿qué te parece si nos vamos a nuestros mensajes comerciales y venimos con nuestro invitado de la tarde? No se lo pierda, que no tiene desperdicio. Gracias por seguir ahí con nosotros, dando inicio a esta entrevista de 2x3 en TV. Y decir, alta gracias, sin desperdicio, este tema que vamos a enfocar hoy. Porque vamos a hablar de diabetes. Vamos a hablar de esa salud que necesitamos todos. Prevenir y llegar para mantenernos en forma, mantenernos bien. Y evitar llegar a la diabetes y sus complicaciones, que son a veces todavía peor que la misma enfermedad crónica. Y tenemos con nosotros al doctor Amar Ibrahim, el doctor es que dirige el Instituto de la Diabetes, como la gente lo conoce. El INDEM, Instituto Nacional de Diabetes, Endocrinología y Nutrición. Doctor, bienvenido. Buenas tardes. Muchísimas gracias por su gentil invitación. Estoy honrado de estar con ustedes, bellas damas, que saben tanto de salud. Y lo enseñan a toda la población. Gracias, doctor. Nosotros también, porque sabemos lo que implica la institución para la que usted dirige. Este es el mes de la diabetes. ¿Qué es lo que tenemos que decir a la gente? Hemos dicho tanto, comienza Dora y su introducción justamente por ese tema, la necesidad de estar sano. ¿Cuál es el mensaje más importante para que iniciemos esta entrevista? Que la diabetes es una realidad. Es una realidad. Es una realidad. En el último estudio que hicimos, ustedes estaban presentes, se demostró que el 13.45% de la población dominicana tienen diabetes. Es decir, hay un poco más de 1.300.000 dominicanos que tienen esa enfermedad. Y nosotros, junto con ustedes, con la educación de la población, podemos cambiar esa enfermedad a una condición. Depende de cómo la persona puede aceptar su condición, cómo tratarla, cómo darle el seguimiento correcto, cómo educarse, para que esa diabetes, que nunca en el futuro le va a dar una complicación. Y si pasa una complicación, que sea algo sencillo, fácil de tratar, es una consecuencia grave. Doctor, vamos a definir esa diferencia entre tener una condición, mi condición es, tengo diabetes como condición, o estoy enferma, tengo diabetes. ¿Cuál es la diferencia? Doctor, ¿cómo usted adhiere a su enfermedad, a su médico, a su patología? Porque la Federación Internacional de Diabetes introdujo ese término, que es una condición divina. Porque la persona tan pronto que tiene diabetes, rara vez que va a volver a ser una persona normal. Solamente algunos casos que están relacionados precisamente a la obesidad. Y la persona pierde el embarazo, pierden peso, vuelven a su peso normal, pero son prediabéticos toda la vida. Perfecto. Entonces, si ellos aceptan esa condición, se llevan de los consejos correctos, visitan a su médico en forma rutinaria, toman sus medicamentos como se debe, aunque no se sienten ningún síntoma, eso es una condición de vida. De todo lo contrario, si niegan esa condición y comienzan a abandonar su medicamento, no visitan a su médico porque no sienten nada, porque muchas veces la persona con diabetes no siente síntoma. No siente síntoma. Y dura 2, 3, 4, 5 años sin visitar a su médico, es una enfermedad porque la consecuencia va a venir, va a venir grave, porque le va a dañar su cerebro, le va a dañar su corazón, los riñones, los ojos, las piernas y puede haber complicaciones graves. Doctor, la diabetes se puede atender en el primer nivel de atención, que conversábamos al principio, Altagracia y yo, sobre la necesidad de que aquí se haga prevención, de que aquí haya centros donde la gente no vaya al gran hospital o a esos centros especializados, puede prevenirse, prevenirse digo yo y atenderse si está controlada, por supuesto. Eso es lo que se llama ser óptimo en salud, por supuesto, pero eso no se puede hacer de un día para otro, necesitamos planificar, porque hasta el momento, y yo no estoy hablando del país, usted puede revisar el pensum de todas las universidades del mundo, la diabetes todavía no está como una cátedra, tiene la importancia que debe tener, por tanto, los médicos generales hasta el día de hoy salen de las universidades con algunas lagunas en la diabetes. Perfecto. Y eso es lo que el Instituto de la Diabetes... ¿Conocimientos muy generales tal vez, doctor? ¿Conocimientos muy generales? Muy generales y no están muy concentrados las diabetes, porque antes la diabetes era solamente azúcar alta en la sangre. Exacto. Hoy en día es una enfermedad muy compleja que puede afectar todos los órganos del cuerpo, ya la ciencia ha avanzado mucho, por tanto, en el pensum de las escuelas de medicina en el país debe ver la diabetes como una cátedra principal, porque si el médico queda en el país va a tratar el 13% o el 14% de la población, entonces es una enfermedad muy común y debe tener el conocimiento básico. Entonces, respondiendo a su pregunta, sí, el médico general, el médico de atención primaria debe saber todo sobre la diabetes y debe manejar la diabetes el día al día, porque una de las condiciones, los requerimientos de las personas con diabetes es visitar a su médico una vez cada tres meses para que el chequeo rutinario. Ahora, ese médico de atención primaria, cuando ve algunas alteraciones, lo puede referir de atención secundaria o hasta atención terciaria, donde el especialista, donde le puede dar todos los requerimientos esenciales. Doctor, usted hablaba de ese 13.45% de la población. Vamos a desagregarla un poco para que nuestros amigos se edifiquen de qué es lo que tenemos en materia de esta condición. ¿Quiénes son hombres? ¿Quiénes son mujeres? ¿Cómo está distribuida esa población de personas? Las edades. Las edades. Ahora, 13.45% son diabéticos, una cifra alta, pero hay algo positivo en eso. El 11.1% sabían que tienen diabetes. O sea, de esos 13.4%, el 11.1% sabe que tienen diabetes. Si solo el 2.2% o 2.25% no sabían. Perfecto. Es decir, aunque es un porcentaje pequeño, pero si usted lo traslada a la población, tenemos casi 240.000 personas en República Dominicana que tienen diabetes y no lo saben. Perfecto. Y nuestro deber, acercarse a esa persona, hacer campañas de educación, ¿para qué midan su glicemia? Porque con simple medir su glicemia pueden tener el diagnóstico. ¿Qué son esas personas? ¿Ese 13% son hombres, son mujeres, son niños? Igual. ¿Son pobres, son ricos? ¿Cómo es la cosa? Nosotros no entramos en el estatus sexual, pero hombres y mujeres, las mujeres, ligeramente más. Pero es de 50.3%. Es decir, la diferencia es casi nula. Es casi nula. Es prácticamente igual. Ahora, los que son desconocidos del 2.2%, la mayoría son hombres. Casi el 60% son hombres. Que los hombres se chequean menos. Esa es la razón. Porque las mujeres, ustedes van con frecuencia donde el médico, porque tienen esa cultura. Los hombres todavía no hay esa cultura de hacer chequeo rutinario donde el médico. Por tanto, pueden tener algunas enfermedades y se tardan en descubrirse. Y no detectarlas, doctor. ¿Y esa edad promedio, donde ustedes encuentran el mayor grupo de personas? Por encima de los 40 años. Y eso va con la estadística, porque la diabetes va ascendiendo según la edad. Pero con este estudio, también descubrimos otra cosa. Que el 9.9% de la población dominicana tienen prediabetes. ¿Prediabetes? Es decir, casi... ¿Qué es la prediabetes? Es una alteración a la tolerancia de los carbohidratos. Es decir, el nivel de glicemia o azúcar en la sangre, en ayuno o post-prandial. Después de la comida, está por encima de lo normal, pero todavía no califica para darle el nombre de ser diabético. De ser diabético. Entonces, ese grupo de población, casi un millón de personas, necesitamos educarlo. Porque si lo dejamos sin ningún tipo de educación, sin ningún tipo de seguimiento o de orientación, tarde o temprano van a ser diabéticos. Entonces, esos un millón, en vez de que sean en el futuro, después de un año, 10, 20, no sabemos, van a ser diabéticos y tenemos que volverlo a ser. ¿Esa población prediabética la podemos rescatar? Por supuesto, la mayoría. ¿Cómo, doctor? Con los consejos que te deben, por ejemplo, comenzar. La alimentación y los ejercicios son la base de eso. Y eso es educación. Exacto. Y eso es lo que hay que invertir en la población, educar a la persona. Por ejemplo, sobre la comida, usted lo ha escuchado y sabe más que cualquiera, que comemos muchas veces una sola vez al día. Por asuntos de trabajo, de ocupación, por todo. Entonces, dejamos todas las comidas y cuando uno llega a su casa, en la tarde o en la noche, una vez come las tres cantidades o las cuatro. Y es un error grave. Las personas normales, y más si tienen prediabetes, tienen que comer por lo menos cinco veces al día. Tres comidas principales y dos meriendas. Cantidades moderadas. Y luego, el tipo de comida. La comida tiene que ser variada, no tiene que ser una dieta especial, sino una comida variada, donde hay los vegetales, la parte esencial, los carbohidratos que son necesarios, las proteínas, las grasas, pero con moderación. Y con eso podemos rescatar una parte importante de la población. Doctor, ¿qué órgano es que nos afecta? O sea, cuando dejamos de comer, como usted dice, digo, no, yo nada más como una vez al día, que oigo personas diciendo eso. Yo no sé por qué engordo, pero yo nada más como una sola vez al día. ¿Qué pasa? ¿Cuál órgano se nos afecta? ¿Cuál es el mecanismo del metabolismo? Todos los órganos, especialmente el hígado, porque toda la comida va, cuando pasan por el tuje de estivo, tiene que ir al hígado. El hígado es la fábrica. Entonces, se daña el estilo del metabolismo, porque nuestro cuerpo debe estar acostumbrado a que nunca pasara ayuna prolongada. Entonces, dejamos ese tiempo de ayuna prolongada. Cuando está en ayunas, su hígado o su organismo comienza a consumirse sí mismo. Pero luego, cuando usted lo carga, con esa cantidad enorme de comida, de calorías, también no puede adaptarse ni procesarse. Por eso va almacenando la grasa, porque todo el exceso de la energía que recibimos tiene que ir a almacenarse en forma de grasa. Y eso, por eso, lo que comemos una sola vez, somos más obesos, más gordura en la cintura y así. Doctor, volvamos un poquito para atrás, por favor, como dicen los jóvenes. ¿Cómo anda la diabetes en esa población joven? ¿Qué es lo que está pasando con ello? Que uno ve con una mayor frecuencia los bolsones aquí, tanto en las mujeres, muchachas jóvenes, como en muchachas jóvenes. ¿Qué está pasando con esa población y qué dicen las estadísticas con ellos? Eso es un tema muy preocupante, porque ustedes saben que la diabetes tipo 1 o tipo 2, el tipo 1, esas diabetes que comienzan en los niños pequeños, puede ser de meses hasta de años de edad, son pocos, son 2 o 3% de toda la población que tiene diabetes y dependen esencialmente de la insulina, porque su cuerpo no produce insulina. Eso siempre ha sido así. Pero en los últimos años se está agregando un diabetes tipo 2 en esos niños y adolescentes. Y esto está relacionado directamente con la obesidad, como usted menciona. Estamos viendo últimamente muchos jóvenes, niños, adolescentes muy obesos. Y por tanto están desarrollando un tipo nuevo de diabetes, no nuevo, pero nuevo en ellos, que es la diabetes habitual que afecta a las personas adultas. Y esto está relacionado directamente con la obesidad. Y de ahí la importancia de educar a los familiares, los tutores, los padres, las escuelas, del tipo de comida que esa gente tiene que hacer. Y eso también relacionado con el estilo de vida que estamos llevando. Siempre lo hemos dicho, los que somos ya adultos, cuando éramos jóvenes, estábamos en la escuela, uno hacía la tarea, si es un buen estudiante, y tan pronto que termina la tarea, a salir a correr, a jugar, a pelota, a fútbol, lo que sea. Así es. Hoy en día no. Termina su tarea, están sentados frente a sus videojuegos, frente a Xbox, a Nintendo, a toda esa variante, a su tabla. Esa falta de ejercicio. Por tanto, no se mueven. Así es. Entonces, eso hay que devolverlo. Eso ahí tenemos que corregir, debe haber horas para que la tecnología es excelente, ayuda mucho al desarrollo intelectual de los jóvenes, pero uno puede ser lúdico. La actividad física es parte importante. La bicicleta, doctor, deberíamos como país recobrar, nunca la hemos tenido como cultura, pero imitar quizás cultura de otros países en ese sentido. No es cultura la bicicleta, creo que por la temperatura, pero últimamente, si usted vende, en los últimos años, usted está viendo en la calle, especialmente de noche, los fines de semana, muchos grupos de bicicleta. Sí, realmente ha ido creciendo. Y eso es muy bueno. Doctor, hay un aspecto importante para la población prediabética y la salud en el sentido general, que es la alimentación, y usted lo ha mencionado. ¿Cómo es la comida del dominicano? Nuestra comida está basada en arroz, habichuelas, carne y un poquito de vegetales. Para una gente joven, por ejemplo, que no quisiéramos que debute con diabetes, ¿esa dieta dominicana ayuda o es la ingesta o es la cantidad? ¿Cómo es la cosa? Que la dieta es sana. Ahora, la cantidad de la porción que estamos haciendo. Porque si usted revisa el plato típico de aquí, más de la mitad, tres cuartos, una montaña de arroz, un poco de ensalada, una esquinita y la carne. Esa comida es sana, pero la proporción no puede ser. Los vegetales, 30, 40%. O sea, es invertir un poco, doctor. Es invertirlo. Es invertirlo. Se puede comer arroz. El arroz es necesario para el cuerpo. De hecho, los chinos lo cobran diario. Por supuesto, pero no podemos tener un plato lleno de arroz y un poco de ensalada, los vegetales y mucha grasa. Y mucha grasa. Y más, ustedes saben, más que uno, eso yo lo estoy aprendiendo de nuevo, aquí se cocina con azúcar. La carne es lo que hay. Ah, la carne. Le gusta a las especiales. Para que le quede color a la comida. Y eso hace mucho daño, porque aumenta el carbohidrato sin verlo, aumenta la caloría sin verlo. Y eso hay que invertirlo. Y en el caso de mujeres que le echan hasta sopita y cosas de esas a la carne. Sí, y las sopitas tienen mucha grasa. Mucha grasa. Mucha grasa. Es lo mejor, cocinar en forma natural. Natural. Nuestros jóvenes, doctor, que usted decía que preocupa que ha ido aumentando la diabetes tipo 12 en la población cada vez más joven. Vemos que ya nuestros jóvenes no comen esa comida típica que menciona Tati. O sea, que el arroz, que la vichola, ya tú se la presenta en la mesa y difícilmente la quieren. Ellos quieren otra cosa, otro tipo de comida, que las papas fritas, que los hamburgues, que la pizza. O sea, somos los culpables, los padres. Los padres. Porque desde que es chiquito el niño, lo premiamos llevándolo a comer hamburguesa, o llevándolo a comer una pizza, o sacándolo para que coma en la calle. Es un premio. Doctor, lo de la comida no se nos puede pasar y es muy importante, pero lo vamos a seguir después de estos mensajes comerciales. Volvemos ahora con el doctor Anmar Ibrahim. La diabetes, la gran pandemia del siglo, se dice también. Tenemos con nosotros, como presentamos anteriormente, al doctor Anmar Ibrahim, director del INDEN, donde se trata la diabetes en la República Dominicana en su gran mayoría, porque es el centro líder. Y con él estamos hablando sobre este tema. Hablamos de la comida, doctor. La comida del dominicano, las grandes porciones, que parece que es nuestro problema. Y añadíamos al final de, antes de irnos a pausa, el asunto de las bebidas edulcuradas, le dicen ustedes, ¿verdad? Gaseosas. Gaseosas. ¿Qué es lo que dice el estudio y cuál es la realidad? ¿Qué es lo que nos aportan esas bebidas en términos de salud o no salud? Sí. Para que sea más claro, la población tiene que saber que las bebidas gaseosas tienen alto contenido de azúcar. Y ya ustedes lo ven por Facebook, por Instagram, mucha propaganda, que un vaso de refresco puede tener hasta siete u ocho cucharadas de azúcar. Una concentración muy alta. Por tanto, durante el estudio quisimos preguntar a la población su frecuencia de tomar refresco. Y nos sorprendió. Una parte importante de la población, hasta el momento, toma una cantidad muy alta de refrescos. ¿Y las comidas? Y las comidas, eso es positivo. 85% de la población dominicana comen tres veces o más al día. Y eso es algo favorable. Eso nos dio mucho alivio porque por lo menos ahí ya... Menos hambre. Menos hambre. Menos hambre y eso es más beneficioso para el metabolismo del cuerpo. Exactamente. Pero la bebida gaseosa es muy alta y tenemos que trabajar con eso. Digo que el dominicano acompaña sus comidas en vez de un vaso de agua, en muchas ocasiones con un vaso de refresco del que sea. Sí, eso hay que cambiar esa cultura. Y hay que cambiar ese... Y otro punto que eso no lo tocamos en los estudios, pero es bueno que la población lo sepa, los jugos. Los jugos tienen alto contenido de azúcar. Y si le agregamos azúcar, ¿verdad? Y cuando se dicen que es natural, tenemos que tener cuidado porque hay algo fisiológico que pasa en el cuerpo y que muchos ignoramos. Cuando tomamos un vaso de agua, perdón, vaso de jugo, ese jugo va de la boca directo al estómago, no se mastica. Por tanto, no le llega señal al cerebro de la cantidad de calorías que tiene ese jugo. Por tanto, si ese vaso de jugo tiene 300, 400 o 500 calorías, depende del jugo, el cerebro no lo captó. Por tanto, no lo contabilizó como parte de su ingesta. Y es así, el cuerpo ya tiene 400 calorías o 500 calorías sin saberlo. Debe saber, sin saberlo el cerebro. Entonces, ¿cuál es la solución? Si ese jugo viene de dos naranjas, coma las dos naranjas, mastícala. Ay, no echarlo en el jugo. Mastícala porque ya el cerebro capta que usted tiene 400 calorías de esa naranja y se fue al organismo. Doctor, la gente con asunto de las frutas naturales tiene la creencia, bueno, esto es natural, o sea, es una fruta que me estoy comiendo, pero ¿hay frutas que tienen más calorías, más azúcar que otras? Por supuesto, y eso está relacionado con un término que se llama el índice glucémico. Hay fruta y ahora estamos en época de mango. El mango tiene alto, el índice glucémico es muy alto, por tanto, su contenido de azúcar es muy alto. Sí. Entonces, la población... Hay gente que se come 7 y 8 mangos. Hoy en día es muy fácil saberlo porque todo el mundo tiene su celular inteligente, su Google, cualquier tipo de fruta puede poner que el índice glucémico le va a decir si es alto, si es bajo, si es poco. El guineo tiene índice alto. Es alto. Alto, por eso la persona con diabetes. Y tanto que lo come la gente el guineo. Sí, porque llena. Y además es más asequible. Ajá, sí, pero tenemos que hacerlo con moderación. Entonces, las frutas en sentido general, las frutas y los jugos, ¿no se aconsejan mucho los jugos entonces? No, para nada. Ay, mi madre. Es mejor la fruta. Es mejor la fruta. Pero tampoco en demasía, decía Tati, que hay gente aquí que se come 4, 5 y hasta 6 mangos juntos. Por supuesto, pero en vez de enviar a su hijo al colegio con un jugo de naranja, pélale una naranja y cortadita... Eso implica un cambio de cultura, doctor, porque inclusive, Doris y doctor, las grandes cadenas de supermercado te venden el galón de jugo ya. Sí, sí. Y encima de eso está la industria de los jugos artificiales y todo eso. El cambio de cultura comienza con nosotros, con ese programa de que tanta gente que lo ve. Con ese ejercicio podemos ir comenzando para que la gente cambie en esa cultura. Y eso no afecta a ninguna industria porque en vez de vender la naranja en jugo, venderla en la naranja normal. Es más fácil venderla. Doctor, ¿ustedes en ese estudio incluyeron la alimentación en las escuelas, en los colegios? No, no. ¿Lo que se vende en cafetería, lo que se da de comida? No, no, porque nosotros, nuestro estudio fue dirigido a población de más de 18 años. Ah, adulta, ok. Porque cuando gente más jóvenes, recuérdese, para entrevistar a un niño necesitamos el permiso escrito por sus tutores, es un poco más complejo. Sí, pero le llama la atención a ustedes quizá, doctor, que en las escuelas nuestras, en nuestros colegios, no se ha hecho, no se ha asumido esa cultura de que en las cafeterías, por ejemplo, usted mira una cafetería de una escuela y es... Pública y privada. Pública y privada, sí, sí. Y lo que uno ve son las funditas, las... Porque todos somos culpables, todos. Tenemos que ir a la escuela como autoridades, como personal de salud, como educadores en salud, a explicarle al colegio, porque el colegio no lo están haciendo con mala fe, sino por desconocimiento. Entonces, si comenzamos a cambiar esas culturas, esas comidas que tienen alto contenido de grasas, de carbohidratos, por otro tipo de comida saludable, y incentivamos a los padres a enseñar a sus hijos a la comida saludable, eso va a dar resultado. Ok. En el caso de la República Dominicana, nosotros tenemos la llamada tanda extendida. En otras ocasiones hemos entrevistado nutriólogos preocupados por lo que se da en las escuelas dominicanas de comida. En los noticiarios uno ve con frecuencia arroz con huevo, que la comida no está debidamente variada, diversificada, como debería ser. ¿Ustedes tienen información sobre todo para...? No, no tenemos información, pero eso es muy fácil de arreglar. Y la comida sana no es comida costosa, es igual que la comida que no es sana. Es decir, solamente educar, saber elegir y las porciones de cada tipo de comida. Ok. Doctor, cuando hablamos de azúcar normal en la sangre, hay mediciones. Sí. Y sabemos que con los tiempos quizás se van variando ese tipo de mediciones. ¿Cómo está eso? O sea, ¿cuál es el prediabético? ¿Dónde es que tiene ese nivel de azúcar y el ya diabético? Hoy en día, una persona, para decir que es normal, que no tiene ninguna alteración, su nivel de glucemia o de azúcar en la sangre en ayunas tiene que ser por debajo de 100. De 100. Antes eran 120, 140. Hoy en día, todos los estudios internacionales dicen que su enayunas debe ser por debajo de 100. ¿90? Por debajo de 100, cualquier cifra. Ahora, tan pronto que supera el 100 miligramos por decilitro, esa es la medida. Hay que tener cuidado. Ya, alteración. Ok. Entonces, si pasa 126 en ayunas, ya la llamamos persona con diabetes. ¿Y prediabético? Entre 100 a 126. Y 126. ¿Y después del desayuno? Después del desayuno debe ser lo normal por debajo de 146. Después de alimentación, por debajo de 146. Si está por encima de 200, lo llamamos diabético. Entonces, entre 146 y 200 es prediabético. Prediabético. En el último segmento, vamos a hablar de unas actividades que ustedes tienen ya durante este mes que está dedicado a la diabetes. Pero antes, quisiéramos saber, doctor, sabemos que la diabetes como condición complica muchas situaciones en el organismo. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes de la persona cuando tiene este problema de salud? La diabetes incontrolada no deja un órgano sano. Bueno, afecta a todos los órganos. Si comenzamos desde arriba en el cuerpo, afecta el sistema del cerebro, afecta los ojos, puede terminar con retinopatía diabética, que es causa importante de la ceguera. Puede afectar el corazón, da infarto mucho más antes de la edad normal. Puede afectar los riñones, puede terminar con una insuficiencia renal. Puede afectar las piernas, los nervios de la pierna, las arterias de la pierna y termina con algo que se llama pie diabético que puede terminar con una amputación. Es decir, la diabetes no deja un órgano sin afectarlo. Eso cuando es la diabetes incontrolada y no cuidada. Pero del otro lado, si la diabetes es controlada y el paciente es llevadero, por eso lo llamamos condiciones de vida, no hace esa complicación. Y si pasa una complicación puede ser muy sencilla y muy fácil de resolver. Doctor, ¿cuáles son los tratamientos de dar personas con diabetes? La diabetes, su tratamiento comienza con la educación y eso es lo que muchas veces nos falta. Porque vamos a los médicos más complejos, al centro de atención más complejo, más completo. Y buscamos los medicamentos de alta tecnología, pero que la persona con diabetes, su primera visita al hospital. Por eso en el hospital de nosotros tenemos algo que se llama consulta de primera vez. Donde el paciente puede durar dos horas en la primera vez. Haciendo la historia. Porque tenemos que educarlo, tenemos que enseñarle que la diabetes, y lo que estamos hablando hoy en día, eso lo tenemos que hablar con el paciente, qué significa la diabetes, cómo mejorar su estilo de vida, cómo comer. Y luego vamos comenzando, es decir, el primer factor, educación, dieta y ejercicio. Y según vaya subiendo desde el antidiabético oral, los tipos de insulina, y cada día hay una generación nueva de medicamentos que ayudan al buen control de la persona con diabetes. Ustedes tuvieron recientemente, de acuerdo a una nota que envió la superintendencia de salud, justamente para las complicaciones diabéticas, hubo un encuentro de diabetólogos, instituciones. ¿Usted no puede hablar qué fue lo que se trató? Sí, porque ustedes saben, el tema del pie diabético de amputación es un tema de mucha importancia, y muchas veces no hay ese enfoque completo sobre esa patología. Y los pacientes llegan al estado final, estado de amputación, lamentable, que lo único que se puede hacer para salvar a esa persona es la amputación. Entonces, tenemos que trabajar en conjunto, todo lo que estamos relacionados con la diabetes, hacer una práctica sobre el pie diabético. Y esa práctica un poco compleja puede funcionar y llega a un término feliz, donde podemos impedir las amputaciones. Se están trabajando protocolos de atención. Por supuesto, ya, y a Salud Pública llamo a reuniones para comenzar a hacer los protocolos. Y eso vuelve al inicio de esa conversación de los médicos de atención primaria. Ese primer nivel, exacto. Porque tenemos que enseñarle a esas personas, a esos médicos generales, a esos médicos de familia, cuando tienen una persona con diabetes, que tienen que chequearles sus pies. Cada visita, cuando lo visitan una vez cada tres meses, que el examen termina chequeando los pies. Y cuando ven algunas alteraciones en esos pies, que lo vamos a enseñar, los signos de alarma, envían a esa persona a un centro más especializado, un médico de atención terciaria, para que ese pie no avance y produce lesiones, que no la podemos recuperar, y lamentablemente puede terminar con una amputación. Con una amputación. Uno de los problemas serios en el país, lo toca Doris, cuando habla de protocolos, es justamente la ausencia de protocolos. Porque ustedes son, por ejemplo, una institución prácticamente de carácter nacional, pero muchísima gente más trata la diabetes y el pie diabético en el país, aunque no lo tengan en el volumen que lo tienen ustedes. ¿Esa es la importancia de que haya unos protocolos, que todo el mundo sepa cómo actuar? Por supuesto, porque los aviones, perdonen que el ejemplo, caen muy poco. Usted ve miles y miles de vuelos al día y rara vez hay un protocolo. Porque hay un protocolo. El piloto tiene un papel que todos los días, aunque vuela tres veces al día, toda su vida, todos los días te comenzar uno, dos, tres, lo tiene tachando. Entonces, en medicina tenemos que hacer lo mismo. Por eso son los protocolos y las guías. Entonces, el médico cuando ve una patología que comienza, es el primer paso, es el segundo paso, es el tercer paso. Y así hablamos todos en el mismo idioma. Y por así podemos prevenir muchas complicaciones. Doctor, para debutar como diabetes, ¿cuáles son esos signos? Usted dice que muchas veces no hay signos, la gente no se da cuenta si no se hace un análisis. Pero, ¿hay algo inicial que llama la atención, que la gente dice, debo ir al médico, debo ver qué me está pasando? Sí. La diabetes son dos segmentos para que la gente entienda. Un segmento, un tipo de diabetes que da síntomas clásicos, que lo voy a decir. Pero hay tipo cualquiera de nosotros puede ser diabético sin tener ningún síntoma. Exacto. Entonces, si hay síntomas, la persona comienza a orinar mucho. Eso es lo que llama la atención. Orina mucho y, por tanto, toma mucha agua. Ok. Entonces, orina mucho, no con frecuencia nada más, como cuando pasa un hombre adulto con próstata. Son con mucha cantidad. Oh, ya. Y entonces, pide mucha agua. Se levanta muchas veces en la noche a orinar. Comienza, le da hambre, ansiedad. Come, come, nunca se llena. Y aunque está comiendo mucho, está perdiendo peso. Comienza a perder peso en forma muy rápida. Que le llama la atención. Le llama la atención. Cansancio, fatiga. Yo no soy la misma persona. Siempre yo trabajaba y tengo mucha fuerza. Últimamente no tengo fuerza. Estoy débil. Esos son los síntomas clásicos. Pero un segmento importante de la diabetes no da síntomas. Y de ahí la importancia de la educación y de hacer la prueba por lo menos una vez al año. Siempre hemos dicho, siendo la diabetes, que podemos hablar años sobre la diabetes y sobre sus complicaciones. Y sobre su complejidad es la enfermedad más fácil de hacer el diagnóstico. Esto es lo más sencillo. Por tanto, toda la población adulta después de 18 años, por lo menos una vez al año tiene que medir el azúcar en la sangre. Y es una prueba muy sencilla, muy barata. No hay persona que no la pueda hacer. No tiene la capacidad económica de hacerlo. Y con eso nosotros podemos hacer el diagnóstico temprano. Porque de ahí viene otro tema. Usted le pregunta a una persona con diabetes, ¿cuántos años usted tiene con su diabetes? Ah, yo tengo cinco años. Eso no es un número real, no es un tiempo real. Porque significa cinco años que le diagnosticaran la diabetes. Pero ¿cuándo comenzó? Nadie sabe. Un año antes, dos antes, tres antes, diez antes, no sabemos. Entonces, mientras más tiempo es el tiempo sin diagnóstico, peor es la complicación en el futuro. Porque el organismo está mal tratado y no hay ni atención ni medicamentos. Por tanto, la clave en eso es hacer el diagnóstico lo antes posible. Y como lo hacemos, con un chequeo rutinario de glucosa en la sangre. Doctor, vamos a pedirle un permisito. Nos vamos a una pausa y regresamos en un momentito. Continuamos conversando con el doctor Anmar Ibrahim, director del Instituto de la Diabetes. Doctor, ¿cómo andan los tratamientos? ¿Se ha avanzado en materia de tratamiento? ¿Ya hay mucha más esperanza para el paciente que le dice usted diabético? Por supuesto. Cada día hay una generación nueva de medicamentos a favor de la persona con diabetes. La mayoría son accesibles en el país. Hay algunos más costosos que otros. Pero por lo menos en el Instituto de la Diabetes, 99% de los medicamentos son muy accesibles a toda la población. Aparte que la mayoría de los seguros cubren algunos tratamientos. Por tanto, tenemos desde el menos costoso, el más efectivo, hasta los medicamentos más complejos. Pero eso es una facultad del médico que está tratando el paciente. Porque cada paciente necesita un tratamiento diferente. Es individual. No podemos decir que fulano es diabético, el vecino está usando eso, tengo que utilizarlo en lo absoluto. Y en el caso, doctor, de las complicaciones, pie diabético, problemas renales, pero en el caso de las complicaciones de pie diabético, que fue motivo de reuniones que ustedes tuvieron, ¿cómo andan los tratamientos en esa complicación? Es que el pie diabético es asunto de atención primaria y de prevención. Es decir, es un problema tan complejo, pero no tan costoso el tratamiento. Ahora, si esperamos que sea tarde y que necesitamos mucha intervención quirúrgica, puede aumentar los costos. Pero si enseñamos, comenzar desde el inicio, utilizar el calzado adecuado, la plantilla adecuada, cómo cuidar los pies, cómo chequearse todos los días. Evitamos esa complicación. Evitamos eso, no hay que gastar muchos recursos en eso. No hay que invertir. Doctor, por el mes de la diabetes, que sabemos que ustedes siempre tienen una serie de actividades como instituto, ¿qué está haciendo la institución? Podemos decir que la educación es en nuestro norte, estando, estando. Por tanto, hicimos un curso ya de capacitación de enfermera, ya el curso, creo que es el número 15, lo hacemos anual, para darle la atención que necesita la enfermera, cómo atender a la persona con diabetes. Esta semana se va a concluir, estamos haciendo el curso básico para precisamente médicos generales, y médicos de atención primaria y médicos familiares, donde le capacitamos sobre las áreas más importantes de la diabetes, para que cuando están en su unidad de atención primaria, están en el campo, reciban a una persona con diabetes, saber cómo actuar, cómo corregir todos los males que puede tener esa persona. Y lo más importante, saber cuándo referirlo a un centro más especializado o a un especialista de diabetes. Y luego, al final del mes, tenemos una actividad para los niños tipo 1. Tenemos un campamento, vamos a reunir, creo que un poco más de 100 niños, pero con sus tutores, con sus padres. Porque se está dando la condición que la diabetes en niños ya es un problema familiar. Por ejemplo, a una familia, a un niño le resulta que tiene diabetes tipo 1, la mamá lo va a sobreproteger, por lo menos en el primer año, 2, 3, 4, depende. Esa sobreprotección significa abandonar la familia. El resto, el esposo, los otros hijos, porque ese es el niño que cree que es enfermo, que necesita atención. Exacto, que necesita esa atención. Entonces, la familia no se da cuenta de esto y no la capacitamos a entender eso, eso puede terminar con un divorcio. Y hay muchos de estas familias divorciadas porque un niño resultó con diabetes y no hubo ese tratamiento psicológico, la atención necesaria para esa familia. Entonces, eso es lo que tenemos que concentrar, especialmente los niños con recién diagnóstico, a explicarle a la familia qué significa eso. Y para la pareja entender que la mamá va a atender a los niños, por tanto, su mayoría de tiempo va a estar para el niño y hacer entender esa situación. Un niño que se le diagnostique diabetes puede seguir su vida normal, irse a su escuela. Pero claro, y eso es lo objetivo. ¿Y la conciencia con la insulina, doctor? ¿Los niños la adoptan? ¿La aprenden? Mucho más que los adultos. Y usted puede sorprender, niños de 3, 4, 5 años manejan su insulina mejor que cualquier adulto. Ese cerebro está virgen también, para entenderlo todo. Está virgen y sano. Y sano. No está influenciado que la insulina hace daño, que la insulina está... No. Pero el... Y la adherencia de los niños al tratamiento es más que los adultos. Y la... ¿Cómo manejan ustedes esta psicología del pinchazo? Sabemos la cultura de miedo que tenemos todas las agujas. ¿Cómo se maneja con los niños? Por eso esos campamentos, para explicarle al niño que la aguja no es un castigo. Es un tratamiento, una parte de su vida. Y que su estabilidad depende de ese pinchacito. Por supuesto. Y la aguja de insulina hoy en día no duele. Porque es tan fina que no se ve. Finita y pequeñita. Que no se ve. Y el niño tiene que sentirse orgulloso, no esconder su condición. Que yo tengo diabetes y qué. Exacto. Eso no es nada. Exacto. Cuando me toca mi insulina, me inyecto mi insulina y eso no es nada. Igual que cuando tengo gripe. Que la gente va con su gripe al trabajo y no importa nada. Es decir, por eso la defensa. La persona con diabetes es una persona normal. Tiene que tener su derecho al estudio, su derecho al trabajo. No podemos impedir una persona que trabaja o vaya al estudio porque tiene diabetes. Tenemos dispositivos aquí, doctor, que ya no sea la jeringa con la agujita. Tenemos diferentes dispositivos para aplicar insulina. Eso depende del tipo de insulina. Hoy en día los lápices que andan con ella no tienen que estar refrigerados. Y marcan el número, cuánta unidad le toca. Es que la tecnología ha avanzado mucho. El nuevo es la tecnología, los aparatos para medir la glicemia. Porque para que la gente sepa, los niños tipo 1 tienen que medir su glicemia, lo correcto, lo óptimo, por lo menos cinco veces al día. ¿Ah, mucho? Por supuesto, porque no tienen insulina. Entonces la cantidad de insulina que tienen que administrar está relacionada directamente con la cantidad de comida. Por eso le enseñan a calcular cuánto carbohidrato tiene el plato que están comiendo y el nivel del azúcar en el momento. Entonces hay unos equipos nuevos, un parche se lo pone ahí. Y como un celular se lo pone cerca, no tiene que tener gotas de sangre de una vez lo marca. Es costoso, pero pronto debe estar en el país porque ya está en América Latina. Se va masificando. Por supuesto. Exacto. Bueno, doctor, la verdad que siempre es un placer hablar con el doctor Anmar Ibrahim porque nos enseña tanto sobre esta condición que ya es pandemia en el mundo, la diabetes. Muchísimas gracias por enseñarnos tanto de ese tema de salud. Gracias a ustedes. Honrado de estar con ustedes. Gracias. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana.